Música Hola a todos, bienvenidos, yo soy Mariano y esto es Jugameceros El día de hoy vamos a hacer la reseña de Blood Rage Un juego de Eric Lang en el que cada jugador encarna a una tribu vikinga Que trata de ganar la mayor cantidad de puntos El juego se divide en 3 eras Se está destruyendo el mundo de los vikingos Está el Ragnarok, todo se va a ir al diablo Y nosotros estamos tratando de quedar con la mayor cantidad de gloria para los libros de historia El juego, cada era se divide en distintas fases de acción Y en cada una de ellas se hace lo mismo En cada era, perdón La primera cosa es que se va a hacer un draft de cartas En el que vas a determinar más o menos lo que vas a hacer en la fase de acción Y en la fase de acción vas poniendo cartas para mejorar tu clan Puedes hacer misiones y puedes guardarte cartas para la pelea Después durante toda la fase de acción se van a hacer distintas cosas Peleas, vas a conquistar territorios, vas a tener muchos monstruos Y después desafortunadamente para los vikingos viene el Ragnarok Pero cada vikingo que esté ahí durante la fase del Ragnarok va a ganar puntos Y después todos los que se hayan muerto y se hayan ido a Valhalla Van a regresar a sus tribus como guerreros imponentes y recordados por siempre Bueno pues este juego como les dije tuvo gran hype el año pasado Y creo que cumplió las expectativas de todo este revuelo alrededor de él Es un juego, a ver, primero que nada Vamos a hablar, vamos a sacar de la lista de comentarios Los componentes Los componentes, híjole Las miniaturas son de las mejores que haya visto en la vida, de veras Todas las miniaturas están increíbles, tienen un gran detalle Y bueno, estos monstruos la verdad que estoy sacando los de Kickstarter Estos tienen una cantidad de detalle impresionante Ahorita voy a poner unas imágenes en 4K para que las puedan apreciar muy bien Y todas las miniaturas están de muy buena calidad El plástico es rígido, bueno no completamente rígido Pero mejor de calidad que el de los de Fantasy Flight y así Entonces las miniaturas es un gran plus para este juego, la verdad Los componentes, los demás componentes, las cartas, el cartón y eso Pues está regular Las cartas también parecen pésimas Creo que no tienen la calidad que Cool Me and You're Not Te esperas de Cool Me and You're Not Pero bueno, las compensas con toda esta cantidad de miniaturas El arte es impresionante, me gusta muchísimo todo el arte de las cartas Y bueno, la parte trasera de los tableros de jugador se ve increíble Esto va a estar así de verdad, me dan ganas de enmarcarlo y ponerlo en la pared de la sala de juegos Donde esté tu librer, ponerlo al ladito, se ve buenísimo Esto está padre, viene cada uno de los líderes de los clanes Son seis en total, si tienes la expansión de cinco jugadores y la versión de Kickstarter Pero si no, de todos modos se ve genial esto, se ve muy bien Creo que no son los líderes, son unos guerreros nada más Entonces, el arte y las miniaturas increíbles Las cartas, más o menos, no me parecen excepcionales El juego, el juego es un híbrido entre Euro y Ameritrash Porque hay poca suerte en cuanto a que tú ves la mayoría de las cartas que se juegan Por ejemplo, si estás con el jugador de tu izquierda No vas a ver tres cartas que él vio si estás en un juego de cuatro jugadores Pero puedes ir viendo todo lo que se está jugando en la mesa Puedes saber que tal o cual persona pudo haber agarrado tal o cual carta Y eso me parece bien estratégico Esa parte de que son pocas cartas y mientras más lo juegas, más las conoces Pues también influyen en esta cualidad estratégica Sabes que va a haber, sabes que te pueden jugar Y a partir de eso tienes una interacción como de lectura del otro jugador Entonces eso está bien bueno Cada clan es igual al principio Pero conforme vas jugando cartas de clan, de upgrade, de mejoras de tu clan Se vuelven completamente distintos Y hay muchísimas maneras de ganar Eso es una de las cosas que más me gustan del juego Que incluso cuando pierdas en una batalla Puede ser que ganes muchos puntos Con alguna mejora de tu clan Que si te matan te dan puntos por cada miniatura eliminada O si pierdes le robas recursos al otro jugador Rage Y entonces esa administración de recursos Ese equilibrio entre ganar una batalla o perder En las distintas cualidades de cada tribu Me parece genial Me gusta mucho el juego Me gusta la interacción Me gusta la pelea Me gusta el conflicto Que es un juego que no perdona Que no perdona En cuanto a si haces mal las cosas Seguramente vas a perder No tienes oportunidad de alcanzar al jugador que vaya más adelante O incluso que vaya adelante de ti Entonces por ahí no hay buenas mecánicas para alcanzar Si te quedas atrás Si te quedas sin Rage Y no tienes oportunidad de hacer saqueos En una región donde te suban el Rage Vas a perder Es muy seguro que pierdas No puedes tener Vas a pasar antes en la fase de acción Antes que los demás jugadores Y eso te va a afectar muchísimo Ha habido juegos en los que Hubo un juego que jugué con mi hermano Y le gané No sé Por 100 puntos Una cosa así Y eso también tampoco me gusta Los jugadores que tienen más experiencia Le doblan O sí Duplican la cantidad de puntos Que pueda ser un jugador principiante Lo bueno Es que el juego no dura mucho Dura alrededor de 60-90 minutos Con jugadores rápidos O sea, cuatro jugadores Te lo puedes echar en 60 minutos Y todos ya saben que están haciendo Entonces es un juego rápido Que a lo mejor pierdes Pero te queda la espinita de decir Ya sé que hice mal Quiero volverlo a jugar Entonces Esas quejas de Que no puedes ganar la primera vez que lo juegas Se compensan con la longitud Y con la profundidad de decisiones que puedes hacer Es un juego que me gusta mucho Los componentes son de primera El arte está buenísimo Las cartas están horribles Y pues tiene mucho Mucha profundidad Me parece que tiene buena jugabilidad Y pues es un juego que va a mantenerse Mucho tiempo en nuestras manos Espero También Otra No queja Sino Consideración Para todos ustedes Es que Es muy dependiente del idioma Tienes que saber Pues que dicen las cartas ¿No? Y la terminología De Pillage De saqueo De rage De stats De glory Todo eso Tienes que tener Muy claro Que es lo que Lo que pasa Para que puedas entenderlo Pues rápido Entonces Es dependiente del idioma Si Pero si alguien se siente Y explica las cartas O si lo tienes en español Pues lo vas a entender muy fácil Pues La verdad que me gusta mucho Estoy Casi seguro Que este es Para mi El juego del año Del 2015 Lo he jugado ya Muchísimas veces Desde que Nos llegó Y Y creo que no va a pasar Rápidamente de moda No se como pueden agregar Una expansión Y así Pero si lo hacen Va a estar increíble Se juega bien A 2 3 4 Y 5 Sin ningún problema Y bueno Cada vez un poco más largo Pero se juega igual de bien Siempre Es muy apretado Muy tenso Y Casi Siempre Estás como Oh ¿Qué voy a hacer? Y así Pues bueno Esa fue mi reseña Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Darnos like Compartir este Video Si les interesó Comentarnos Todo lo que quieran hacer En este video Es bien recibido Y bueno Nos vemos hasta la próxima Recuerden que aquí En Juega Meseros Llevamos los mejores juegos Hasta su mesa Adiós